Le decía yo, si es verdad, en esta etapa nos ponemos insoportables, ¿para qué le digo que no? Si sí, es cierto. Lo que sucede es que cuando ya no estamos nosotros bajo los efectos de las hormonas de reproducción como los estrógenos, cuando nosotros estamos bajo el efecto del estrógeno, bueno, no, una de las cosas, yo creo que por eso tenemos hijos, porque no tenemos como esa conciencia y objetividad requerida para, ¿no? Cosa que sí tenemos a la hora de la menopausia. En muchas ocasiones, cuando ya no estamos bajo los influjos de los estrógenos, somos muchísimo más susceptibles y también mucho más objetivas. Ahora, esto es algo que se conquista, le voy a decir. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? En muchas ocasiones, cuando empieza a levantarse este velo ofuscador de los estrógenos, vienen a la vida de una mujer en esta etapa muchos impulsos creativos y se empieza a encender un fuego interno que es muy parecido al de la juventud y que a veces muchas mujeres lo confunden. Y ahorita le explico dónde está y qué empezamos a hacer a través de la confusión esta, ¿no? Lo confunden, pero es como, haga de cuenta, como un volcán, como una energía que necesita expresarse. Por eso somos tan imprudentes, ¿sí? Va a decir, no, pues usted ya tiene muchos años. Sí, yo la verdad, prudentita nunca he sido, ¿eh? Este, pero sí por eso somos a veces tan imprudentes y decimos lo que pasa, ¿no? Decimos, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Llega usted a una casa donde no funciona el baño y a lo mejor en otro momento, pues levanta usted la tarima y le busca y le jala la campanita y todo. A estas alturas uno sale y dice, oye, no funciona tu baño. O sea, qué imprudente, ¿no? Pero pues es una realidad, no funciona, ¿sí? O este, decimos lo que está mal, decimos lo que no funciona, decimos lo que no nos parece, sin miramientos y sin ponerle, ya sabe, el betuncito del estrógeno. No, hombre, ¿cómo va? ¿no? Así como va. Cortamos cabezas. Entonces, pues no decimos, lo que pasa es que es una vieja imprudente. Sí, es verdad. De hecho, quiero decirle que la representante dentro de las diosas de cada mujer, la representante de la mujer en esta etapa es Écate. Écate y Écate es una bruja, es una hechicera, pero sabia, muy, muy sabia. Entonces, hay como este fuego interno que requiere de expresarse y que se quiere expresar y que cuando esta creatividad no es expresada, no le da salida a la mujer, una de las cosas que pasa es que el cuerpo lo representa y de ahí vienen las enfermedades. Y le voy a decir algo muy interesante. Nuestro fuego interno, nuestra creatividad está más o menos como por este pedacito. Cuando uno dice, ay, tengo la corazonada de, o cuando quiero yo decir algo, dice, se me quedó, lo traigo atravesado en el buche, ¿verdad? Es en esta parte de aquí. Bueno, cuando nosotros no lo sacamos, sabe que las mujeres en esta etapa es cuando hay mayor incidencia de ataques cardíacos. ¿Dónde dije la zona donde quedaba el asunto este? Aquí. Ataques cardíacos, cáncer de mama, problemas de depresión, depresión arterial y también depresión, depresión de esas de estar tristita, ¿no? ¿Qué es ira? Realmente la depresión es ira contenida. Entonces, si nosotros no le damos expresión a toda esa creatividad naciente, podemos enfermar. Pero a veces, cuando la mujer siente este fuego interno, estas ganas de crear, estas ganas de hacer algo de su vida, muchas, por eso dicen, este fue un santanazo. No, tenemos tantas ganas de crear, pero lo único que sabemos crear son hijos. Entonces, nos embarazamos y decimos, híjole, fue un santanazo. Número uno. Número dos, nos da por hacernos cirugías plásticas. Ya nos ponemos la bibi, ya nos hacemos la lipectomía, ya, ¿sabe? Y empezamos a vestirnos como no nos queda vestirnos. Usted puede ser una mujer guapísima de 50 años, con un cuerpazo que ya la quisieran muchos de los de 20. Pero no por eso vamos a ponernos ombliguera, reina. ¿Qué es eso? Podemos ser preciosas, guapísimas, pero de acuerdo a nuestra edad. ¡Gracias!